Intento número 5 Bióloga molecular troleándome En fin, lo que quiero decirles es en realidad una excelente noticia ya que hoy, además de que la UNAM cumple 100 años surgió Paquito Micolmoyote, Dermatobio Minis después de aproximadamente 52 días de estar enterrado como pupa en este recipiente y estar en mi cuarto envuelto en papel periódico para mantener un poco más de calor y sometido a ciertas condiciones de humedad es decir, lo regaba cuando se secaba mucho les decía, surgió el Colmoyote y les voy a presentar al bicho adulto ahí está ahí está, pueden observar, es una mosca todavía no puedo saber si es macho o hembra mide aproximadamente 2 centímetros, un poco menos tiene ojos rojos y bueno, como adulto ya no se va a alimentar ya que comió todo lo que iba a comer cuando era una larva en mi brazo y no es que no quiera darle de comer sino que no tiene las estructuras bucales suficientes para poderse alimentar normalmente en estado silvestre cuando llegan a esta etapa adulta solamente se dedican a intentar reproducirse a ver, bicho, muévete un poco bueno en un momento tomo más fotografías y a ver si puedo conseguir un video donde se esté moviendo estoy muy contenta y estáis y estáis y estáis